Alcaldesa, usted lo mencionó al principio de esta transmisión y tal vez fue uno de los casos emblemáticos de la comunidad de Vega Alta, tras el paso del huracán Fiona, el caso de esta mujer que estuvo agarrada a un árbol por más de ocho horas, tras intentos fallidos, como usted bien lo comentaba en una de las transmisiones en vivo que hizo a través de Facebook. Usted mencionó que esta experiencia había marcado un antes y después y era algo que usted, era de las cosas que nunca esperaba ver. Cuéntenos un poquito, y tenemos imágenes en este momento en pantalla de sus equipos de rescate, tratando de llegar a salvar a esta mujer que valientemente se afianzó a este árbol en la carretera 2, tras la crecida del río. Mira, yo creo que esas son de las experiencias que uno jamás va a olvidar. Y te tengo que decir que fueron las horas más largas de mi vida, y me da mucho sentimiento porque además del equipo de rescate, yo estuve allí presente. Ver que pasaban las horas y que los muchachos, cada vez que yo escuchaba a los muchachos gritando para ver dónde estaba ella, pues para mí era aterrador, pero sobre todo de impotencia. ¿Por qué de impotencia? Porque imagínese, dentro de un mar, esa persona oscura, sola, mujer, que probablemente su fuerza es menor a la de un hombre, aferrarse a la vida. Cabe señalar que primero estuvo el cuerpo de bombero en su camión, no pudieron meterse porque aquello era un mar literalmente. Posteriormente yo activé a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Ellos llevaron los trots de la Guardia Nacional. Lamentablemente quedaron varados los choferes de la Guardia Nacional y nuestro equipo de rescate en medio del mar, donde el trot que ellos tenían flotaba en medio de la nada, porque estaba oscuro y se apagaron las luces. Nuestro personal de rescate en ese momento se tiró arriesgando su vida para salir afuera y decirle lo que estaba pasando mientras ellos escuchaban los gritos de estas mujeres. Posteriormente a eso, ante la desesperación, que tengo que agradecerle al equipo de manejo de emergencia de Vega Baja que no dudó asistirnos a nosotros, llegaron allí y su director Ángel fue el que comandó para primero hacer una cadena humana. Cuando yo vi que aquellos hombres y mujeres con una linterna en su cabeza se adentraron a ese mar amajados para ver si podían sacarla de donde ellos estaban, porque recuerden, ellos no veían. Ellos solamente se dejaban llevar por la voz de esa persona. Cuando pasaron alrededor de media hora que ya no veíamos las luces, vemos esas luces que vienen otra vez de regreso y teníamos la esperanza de que ya la habían rescatado. Cuando los vemos con las manos vacías, nuestra frustración fue mayor, un sentimiento bien grande de impotencia. Posteriormente a eso ya habían pasado cinco horas. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Buscamos otra alternativa a través de la autopista para bajar donde ella. Cuando ellos lo intentamos en otro lugar, el vuelo era más profundo todavía y lamentablemente el camión no pasaba. Al no pasar el camión, yo entré en pánico, llamo al comisionado de seguridad, Alexis Torres, llamo al director de manera de emergencia, Lino Correa, para decirle, oye, necesito un helicóptero, ya tenemos seis horas. Esta mujer todavía está viva, tenemos que rescatarla. Ellos me dicen, María, un helicóptero no puede ser porque las inclemencias de tiempo no lo permiten. Obviamente a uno la desesperación, ¿verdad? A veces peca de inménimo. Yo creo que quería salvar a esa mujer, porque ya los gritos de ella, lamentablemente, no eran altos, ya iban reduciéndose y esa era nuestra mayor preocupación. Ahí ellos nos envían, y tengo que agradecerles a estos bomberos de Puerto Rico, pero ellos tienen una organización sin fines de lucro, que las vamos a reconocer, llamada MERS, donde esta persona tiene un grupo que sabe trabajar con estos casos en el agua, llegó con algo que a veces pensamos que es simple, pero es necesario, una balsa con un motorcito. Ellos se prepararon, que son lo que ustedes están viendo en las imágenes, y le echamos la bendición de Dios, porque ya habían pasado alrededor de siete horas y pico para que ellos se adentraran mar adentro, y digo mar porque aquello era un mar, literalmente, a donde ella. Se quedó una persona que dirige los trabajos en tierra, como alrededor de los 20 minutos me llaman. Aparte, esa persona me dice, la salvamos. Esa fue la alegría más grande que uno pudiera recibir en la vida, ¿verdad? La alegría es cuando uno tiene a sus hijos, pues yo creo que esta es la segunda alegría más grande que yo pudiese tener como alcaldesa, de que esta vida fue salvada. Cuando la sacaron, que vimos ya que venía el bote, lo primero es que uno obviamente le da el espacio a los paramédicos que los teníamos ahí en ambulancia, para que pudieran entonces darle el espacio de que la atendieran inmediatamente. Le tiramos una frisa encima, todos los chagas que nosotros teníamos para calentarla, yo miré a ver quién era, porque no había ningún familiar procurando por ella. La meten en la ambulancia, la estabilizan, fue difícil poder suministrarle, por lo menos hidratarla con un suero, porque no encontraba la pena hasta que lo lograron. Le colocaron el seno, la estabilizaron, y me permitieron a mí un minuto estar con ella para preguntarle si estaba bien que me poniera a disposición, pero cómo estaba. En ese momento no era el momento de preguntas, porque yo creo que uno sería impropio de mi parte hacer preguntas, simplemente que la llevaran a un hospital donde le pudieran dar la atención adecuada. He tenido comunicación con ella posteriormente a eso. Le dije, mi única palabra en la ambulancia fue, hay que darle gracias a Dios. Primero mi respeto y mi admiración hacia ti, porque cómo lo hiciste, Dios es el único que puede decir que te dio una oportunidad de vida.